final al que usted le vendió y pone en su mano el dinero que usted esperaba. El final del negocio es lo más importante y es lo mejor. Sin embargo, muchos como Jonás, ya grandes, con muchos años, a veces nosotros, cuando no me refiero a la edad, podemos tener muchísimos años en el Evangelio siendo muy jóvenes, podemos haber nacido en la iglesia y tener un corazón como el de Jonás. El corazón de Jonás es parecido al corazón del hermano mayor, si sabe a qué hermano mayor me refiero, ¿verdad? Al hermano mayor de la parábola donde Jesucristo nos explica, nos platica que un hijo menor pidió toda su herencia, se fue y lo malgastó, consciente de lo que estaba haciendo y el hermano mayor siendo una persona muy responsable, muy trabajadora, con muchos méritos, se queda en casa, para dar un buen ejemplo, nunca se va de casa, trabaja fielmente, pero cuando llega el hermano menor, al hermano mayor se le hace desproporcionado la fiesta que se hace para el hermano menor, al mayor se le hace demasiada la fiesta, el mayor considera que al menor se le debió recibir de manera diferente, que al menor se le debió recibir poniéndolo a prueba. Si el hermano menor hubiese llegado y hubiese sido recibido por el hermano mayor en la puerta y no por el padre, tenga por seguro que el hermano mayor le hubiese dicho, sí hermano, cómo no, te voy a poner como el único de los siervos que tenemos aquí en la casa. Vas a empezar sirviendo allá con los puercos de aquel lado y de allá, después de seis meses, que yo vea, que yo vea, que si es de verdad, te paso para acá, con los borreguitos más limpio y después de esos ocho meses, te paso, y esa es la actitud del hermano mayor, amén. El hermano mayor no es el papá. Entonces si lo ponemos en contexto, por ejemplo, de la iglesia, y nosotros podemos, si me permito este poner en contexto, puede decirse que el hermano mayor somos todos nosotros y el papá, en el contexto de la historia, vendría siendo el pastor. Amén. Entonces el pastor puede recibir a un hermano con mucha alegría y lo hemos visto, cuando a veces vienen unos hermanos y él se alegra y dice ¡Ah, bienvenido hermano! ¡Qué bueno que estás aquí! Pero nosotros quizá no podemos hacer lo mismo y debemos de tomar atención en eso. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo? En ese momento me debe de llamar la atención mi actitud. ¿Por qué no puedo hacerlo como lo está haciendo el papá? ¿Por qué me estorba el hecho de que reciban a esa persona de brazos abiertos? Si hizo tantos desmanes, ¿verdad? Hizo tantos, tantas situaciones, ¿no? O falló mucho. En este aspecto Jonás está juzgando a Nínive y lo está juzgando correctamente, de manera que Jehová no está discutiendo con Jonás el juicio a Nínive. El padre no discutió con el hijo mayor el juicio al menor. No discutió eso. Así como Jehová no discutió con Jonás. Oye, Jonás, ¿y si te parece que sí es tan mal? Sí, ¿verdad, Jonás? Sí, sí es tan mal, déjame pensarlo otra vez. No, le dijo, ¿por qué haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? Esta, 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 esta plática, esta enseñanza fue hace, hace como cuatro semanas, amados hermanos. Como hace como cuatro semanas en mi vida. Y es que es bueno que el Señor nos vuelva a enfocar. Porque perdemos el enfoque muy seguido. Bueno, perdemos el enfoque en el trabajo a veces bien rápido. Perdemos el enfoque, podemos llegar el lunes con el enfoque de la producción, con el enfoque de voy a dar el ejemplo, voy a, voy a hacer como la palabra dice, voy a trabajar como si fuera para Dios, aunque sea para esta persona que no conoce de Dios y que no quiere nada de Dios. No quiere nada de Dios. Mi patrón no quiere nada de Dios, pero voy a trabajar para él como si fuera para Dios. Con el mismo interés. Y entonces a la mitad de la semana empieza a llegar las malas actitudes de personas que están en otro canal, ¿verdad? Estamos hablando del trabajo, ¿amén? No hay niñas. Y entonces nosotros empezamos a pensar fulano no trae botas de seguridad, el patrón no le dice nada, seguramente es el consentido, mira no trae la credencial, a mí me obligan traerla, y él no la trae puesta, el guardia lo dejó pasar así y así no me dejan pasar a mí. Y entonces poco a poco el enemigo empieza a lograr que tú pierdas el enfoque porque tu enfoque es peligroso para el enemigo. Escuche esto, tu enfoque es peligroso para el enemigo. Lo peor que puede haber para el enemigo es una persona, un cristiano enfocado, concentrado, ubicado. Lo peor que puede haber para el enemigo es una persona con una dirección porque no lo va a mover de la misión que el Señor le ha puesto. Y el problema para el enemigo es que en esa misión cuando se cumple hay un estrago en el reino del enemigo. Por eso es muy importante desenfocar a los hijos de Dios. Es importante desenfocarlos. Y aquí Jonás estaba bastante desenfocado y conocía muy bien a Dios. Qué sorprendente que Jonás conocía muy bien a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Creo que ahí lo dice, ¿verdad? Lo describe totalmente bien. Si me permite no insultando su inteligencia voy a leerlo una vez más porque sé que si lo leyó pero dice sabía está en el versículo 2 a la mitad sabía yo sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal sabía yo como eras yo te conozco qué interesante que Jonás conocía a Jehová pero su enfoque no estaba en el amor en la misericordia él sabía que Jehová hacía y era un siervo de Jehová nosotros no podemos desvirtuar el hecho de que era un siervo de Jehová y Jehová lo eligió y no lo desechó no lo desechó eso a veces nos desenfoca y nos confunde porque podemos ver a un siervo o una sierva que está en una actitud lejos de lo que conoce de Jehová sabe que Jehová es misericordioso pero él o ella no es misericordioso sabe que Jehová es clemente pero él o ella no es clemente amén y aún así lo que nos puede confundir nos puede desenfocar es ver que Jehová no desecha a ese siervo a esa sierva aunque esté desenfocado y entonces produce en el hermano mayor puedo ser yo produce en el hermano mayor una insatisfacción porque yo considero que conforme a otros aspectos de Jehová debería de actuar debería de de rechazarlo debería de reprenderlo debería de despedirlo eso debería ser Jehová aunque yo sé que Jehová conmigo ha sido misericordioso clemente se ha arrepentido de lo que él había pensado hacer conmigo mal y al ver mi arrepentimiento él también su corazón se ha vuelto amable